Actitud de ser rayonga Has tirado la corda hasta que se rompa Mucho amor pero molta bronca No tan improgas, te empanoja Mis socios Paquitos y Willy Wonkas Volan Ferserrix, tiras como alfombra La cosa no cambiará sola Si no le fute pa bronca, la staca no tomba Conmigo no cuela, y es pa trompas Conmigo no puedes, tonto sopas Busco vendetta desde la sobra Parque ya me dunque, mol po coma Al net de la EMI de la Francisca No hay RM, fastigos con Borja Franquista Deudeu yistas en la blacklistas Esperan al beat y sin parta ni la quita Una vida tranquila Pero eso no me inspira Miras, encontras y miras perdidas Si no falle una locura, parque ting familia Sociedad mi ma y materialista Ahora todos volan ser artistas Sociedad de beat drive moralista Mi gato no estampa tus tonterías Ya son años de peón agrícola Treinta grados curran a la piña Vallenistas de apijuelas con la caipirinha Tumbados en la playa bajo sombrilla Maldas Kenai de rodillas Las aprofitad con las urtigas Amargao con la doble IPA Tatuachas y Faridao Fiel a mi equipo Callas Puyol No pago las multas como Puyol Me parejo a Luis Enrique de la selección Pero yo soy catalano loco no español La vida que porto no es partutón Bola yura rusiñol Que ningún hijo de puta robe tu ilusión Follan la vida Riu Tadalmol Hasta Didaterra entrapada Yon Codazos en el corne chillando gol Recuerdos de Peke no había alcohol Dejamos la pelota por el rock and roll En la granja de Pin y Pon Plantan tumacas bebiendo ron Kundu in un pascual y no un lambón Pa'l palo Melchak auténtic no un puto clon Y no falte una locura Pa' que te infamilia Familia 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 Y no falte una locura Pa' que te infamilia Familia 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 Y no falte una locura Pa' que te infamilia